Luego del panel que vamos a presentar en breves instantes, hay un almuerzo en el cual están todos invitados, todos los participantes pueden quedarse y sería muy conveniente... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Programado estaba el señor Denis Fernández de Telefónica, pero está con nosotros Mario Coronado. Jorge Fernández de Entel, Cristian Che de Gilad y también programado estaba el señor Paul Castro de Conacup, pero quienes no están por motivos de fuerza mayor han expresado las disculpas del caso, pero sí están participando con representantes de sus entidades respectivas. Y en representación de Conacup está Enrique Murán. Va a moderar este panel Carlos Guamán Tomesich de DN Consultores, a quien ya dejo en el uso de la palabra para la presentación de este panel número 2, Agenda Regulatoria. Bueno, buenos días con todos. Bueno, buenos días con todos. Primero que nada agradecer una vez más por la presencia en este evento. También agradecerle a los panelistas por su participación y el nombre de este panel es Agenda Normativa o Agenda Regulatoria. Y sucede al panel previo de institucionalidad digital porque precisamente si el objetivo que nos reúne a todos es promover la masificación del Internet en el país, eso requiere que tengamos un nivel de desarrollo en el ámbito de la conectividad, de lo que representan las telecomunicaciones, lo más robustos posibles en accesibilidad, en lo que se llama también asequibilidad, en desarrollo de la relación con los usuarios y los operadores y otros aspectos vinculados. De modo que vamos a abordar aquí los temas que competen a ese ámbito y lo que hemos intentado es aglutinar en este panel un abanico lo más representativo posible de la industria. Y por lo tanto nos acompaña el Ministerio y OSIPTEL desde el lado de las autoridades que orientan el rumbo de la política en el sector. Luego los operadores móviles, Telefónica y Entel. En el panel previo estuvo Juan Riva de Negra representando a FIM y bueno, como sabemos él también pertenece a Claro. Y un caso importante en el país es el desarrollo de los operadores regionales, que ahora está representado por GILAT con Cristian. Y por último, y no por ella menos importante, sino todo lo contrario, el ámbito de lo que se llama sociedad civil o usuarios, que es la CONACUP, que es una asociación de usuarios con un especial entendimiento del ámbito de las telecomunicaciones y el Internet. De modo que bienvenido y estamos seguros que vamos a tener comentarios muy enriquecedores para todos en la audiencia. Vamos a abordar los temas inherentes al ámbito normativo, es decir, los temas de siempre, no vamos a descubrir la pólvora, lo que es la cobertura, vinculada a la infraestructura y luego el ámbito de la competencia, por supuesto también vinculado a usuarios. Pero antes, que somos grupo nutrido, quisiera pedir a todos por favor, de manera muy rápida, para luego asentar los temas que vengan en adelante, la visión que cada uno tenga sobre el sector, dónde nos encontramos hoy y hacia dónde vamos. Y de pronto empezamos con Manuel, del Ministerio, porque el Ministerio está justamente a propósito del futuro del Viceministerio de las TIC, trabajando muy profundamente ese ámbito de dónde estamos y hacia dónde vamos. Empezamos por Manuel y para todos. Muchas gracias, Carlos. Primero que nada, agradecer por la invitación formulada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para participar en este importante evento. Y tratando del tema de la visión, creo que podríamos empezar con lo que el Viceministro señalaba en la mañana. La creación del Viceministerio TIC resulta siendo algo sumamente necesario en el contexto en el que nos encontramos, porque, y aquí menciono algo también muy importante, la visión que actualmente tiene el Estado, y creo que ha sido reflejado con dos ejemplos en la mañana, tanto de PROM Perú como del Ministerio de Educación, la visión del Estado está cambiando. La visión del Estado está enfocándose en la actualidad, en el ciudadano. El ciudadano como el ente principal de los servicios que brinda el Estado. En este contexto, y para nadie es un secreto, la regulación tiene que adecuarse a los nuevos cambios. Estamos en un mundo tecnológico, estamos en un mundo en el cual los avances van mucho más rápido que la regulación, y en ese contexto, dentro de la visión que nosotros tenemos actualmente, es la de actualizar nuestro marco regulatorio. El primer paso principal es, como digo, tener como eje principal de nuestras acciones al ciudadano. En ese contexto, entonces, una de las cosas que nosotros tenemos planificado en la actualidad, es modernizar nuestra ley de telecomunicaciones que data de hace más de 24 años. Esa ley tiene que ser adecuada a la tecnología, a las necesidades, a los requerimientos actuales. Una clasificación de servicios totalmente desactualizada, que tiene que ser modernizada en función a los requerimientos, a las situaciones actuales. Entonces, el primer paso que tenemos nosotros, y uno de los puntos principales de nuestra agenda, es la actualización de esta ley de telecomunicaciones, que podrá llamarse ley TIC, veremos el nombre, que sea más adecuado, pero que es necesario para lograr los avances que estamos planificando. También dentro de la agenda tenemos el nuevo plan de banda ancha, o la política de banda ancha. Una serie de objetivos, hemos identificado ciertas necesidades, y aquí nos manejamos dentro del esquema del ecosistema digital, algo que todos nosotros lo conocemos, y que es importante resaltar, porque hasta este momento, hasta, digamos, el trabajo que ha realizado el Ministerio, básicamente se centraba en el lado de la oferta, en el lado de promover la infraestructura, los servicios, pero es necesario pasar al lado de la demanda, al lado del usuario, al lado de las aplicaciones. Entonces, en este esquema del ecosistema digital, estamos actualizando, estamos modernizando este plan de banda ancha. También se tiene pensado ver de qué manera se elaboran planes maestros, por ejemplo, para que ahora las construcciones de las ciudades, y podría ser empezar con la reconstrucción del norte, lleve a una tendencia ya de ciudad digital. Creo que hemos visto y vemos ejemplos todos los días de otros países del mundo, cómo eso ha mejorado la calidad de vida de las personas. Y aquí quiero mencionar un poco lo que se señalaba esta mañana en el primer panel. Si no cambiamos de mentalidad, y yo hablo así en general en todos los estamentos del país, va a ser muy difícil que esto se logre. Entonces, por eso es importante, y creo que este panel es un reflejo de eso, de que aquí estamos el Estado, la sociedad civil, la academia, los usuarios, y todos tenemos un rol importante que cumplir en esto. Esto no es una responsabilidad meramente del Estado, ni del que dedica a las normas, ni del regulador, ni solamente de las empresas, todos. Todos estamos implicados en esta responsabilidad. Un cambio de actitud o un cambio de visión a nivel de Estado es muy importante, pero también es importante la participación de los demás sectores. ¿Por qué? Porque son esos sectores justamente los que tienen la visión desde otro punto de vista, desde otro ángulo, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este contexto estamos trabajando principalmente en estos tres temas que les digo, hay muchos más, obviamente, pero los podemos ir comentando a lo largo de esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Entre todo, a nombre de los CIPTEL, expresamos nuestro agradecimiento por la invitación a este importante foro. Realmente discutir las ideas acá y poder llevar a consensos y a poder generar mejora de políticas públicas es algo que todos deseamos y en lo que estamos justamente involucrados todos. Respecto a la visión y a la consulta de Carlos, coincido plenamente con Manuel. Efectivamente hay varios cambios que se deben realizar dentro de las políticas que los CIPTEL han estado realizando en los últimos años. se ha privilegiado justamente el generar las herramientas para que las empresas puedan competir más efectivamente. La competencia definitivamente es uno de los pilares fundamentales dentro del accionario de los CIPTEL y de lo que la ciudadanía y todos esperamos que se mejore en los siguientes años dentro del sector. Hemos visto que en los últimos años efectivamente ha habido un avance significativo gatillado justamente por el ingreso de los nuevos operadores móviles lo cual también ha, digamos, se ha reflejado en los otros servicios de telecomunicaciones. Tenemos servicios de bandancha móvil también por una adopción afortunadamente temprana de los servicios 4G-LT en nuestro país que nos sitúa en una posición privilegiada con respecto a la región. Sin embargo, el reto todavía es muy importante, ¿no? Entonces ahí pasamos al otro tema que es el tema de la cobertura, ¿no? Solamente a nivel nacional tenemos que la mitad de los hogares se conectan al Internet de una u otra forma, sea bandancha fija, bandancha móvil y a nivel de personas, digamos, con smartphones en telefonía móvil estamos alrededor del 60%. Sin embargo, solamente un quinto de los centros poblados a nivel nacional tienen servicio. Entonces hay una, digamos, hay un reto importante que cumplir por ese lado, ¿no? OCEPTEL también ha estado, digamos, en los últimos años generando políticas para favorecer el derecho de los usuarios por la libre elección, por la información y en general por los derechos fundamentales que ellos tienen para cuando contratan servicios en general de telecomunicaciones y en particular de Internet, ¿no? Es otro tema importante que en los últimos años se ha desarrollado bastante. Tenemos normativa como, por ejemplo, la neutralidad de red, ¿no? Que justamente apunta en ese sentido, ¿no? Está en la ley 29.904, el respeto irrestricto a la libre elección de los usuarios que ha sido finalmente normada por ECEPTEL, pero respetando de que esto no sea demasiado intrusivo dentro, digamos, del accionar del Estado que se prefiera una política ex post, flexible, versus una política intervencionista ex ante que puede generar inflexibilidades a la innovación por parte de las empresas en la creación de nuevos planes, etcétera, ¿no? Básicamente, esos son los temas más importantes. Evidentemente, todo el accionario de los CIPTEL va en el sentido de regular nuevamente y generar las políticas para que haya una mayor competencia, una competencia efectiva. Nuevamente, en los últimos años esto ha acompañado a lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Las nuevas bandas de telefonía móvil, 4G, LTE, no hubieran probablemente tenido el éxito que han tenido ahora si no hubieran sido acompañadas por una serie de políticas regulatorias de parte de los CIPTEL que han permitido que esta competencia se sede, ¿no? Por ejemplo, lo que es la regulación de los cargos de terminación móvil que privilegian justamente el hecho de que las economías de escala se reflejen justamente en estos cargos y que se pueda competir efectivamente con costos adecuados. ¿No? El tema de la portabilidad numérica relanzada para que se pueda hacer en 24 horas, el tema de el desbloqueo de equipos y una serie de regulaciones que han permitido que esta competencia se sede. En los siguientes años, esta competencia debe ir de la mano de generarle al usuario la elección y la información, sobre todo, para que puedan tener, digamos, toda la información necesaria para elegir adecuadamente. Por ejemplo, podríamos llegar a una visión de que todo lo que es la regulación de la calidad, que justamente muchos operadores a veces ven como intrusiva y punitiva, migre a un esquema en el cual el OCTEL genera los indicadores de calidad necesarios en todo nivel, ¿no? Tanto técnicos como atención al cliente, de tal forma que esa información objetiva y completa se pone a disposición de los usuarios. Y teniendo, pues, la portabilidad en un día, los usuarios, si es que están adecuadamente informados, podrán elegir adecuadamente creando justamente una competencia por calidad. Entonces, en realidad, quizá a ese nivel deberemos llegar en los próximos años y, básicamente, empoderar al usuario para que sea justamente quien tome las decisiones, se genera una competencia efectiva por parte de los agentes y, obviamente, también una competencia por la expansión de los servicios, tratando justamente de aminorar costos, generar sinergias. Se puede hablar del uso compartido de infraestructura a todo nivel, etc. En realidad hay una agenda bastante larga que, de repente, lo vamos viendo en las siguientes preguntas. Bueno, gracias. Mi nombre es Jorge Fernandini, yo soy gerente de regulación de Entel Perú y, bueno, muchos de ustedes ya deben conocer Entel. Entel es una empresa que ingresó en el año 2014 al mercado con la compra de Nextel. Y ingresamos, básicamente, a competir en un mercado móvil que, cuando lo encontramos, era un mercado altamente concentrado. Y, digamos, gracias a las ofertas disruptivas que se lanzaron en ese momento por parte de nuestra empresa y también la empresa Vietel, que era nueva en el mercado, lo que se generó fue una dinámica competitiva sin precedentes, no había habido una dinámica competitiva con estos precedentes, que generaron réplicas de los operadores que ya estaban establecidos, que eran Movistar y Claro, básicamente. ¿Cómo vemos el sector a partir de nuestro ingreso al mercado? Vemos un sector que ha venido creciendo, un sector que ha venido creciendo a nivel de ingresos, ha venido creciendo a nivel de suscriptores, a nivel de base de usuarios, y ha venido creciendo a nivel de inversiones. Solo para comentarles algunos números, en el año 2016 la industria en general creció 1%, pero se estima que este crecimiento se va a incrementar a 4% para el año 2017. Es decir, vamos a tener un mayor crecimiento previsto para el siguiente año. Lo que sucedió básicamente para un crecimiento tan marginal de 1% es que evidentemente a nivel de ingresos se vieron impactados por la fuerte dinámica competitiva que hubo en el mercado. Los operadores efectivamente invirtieron en lanzar nuevas ofertas tarifarias que benefician al usuario y que además expandieron sus redes para contar actualmente con cobertura a nivel nacional. Otros datos interesantes es que el servicio de telefonía móvil es el servicio que lidera el crecimiento del sector. Actualmente el servicio de telefonía móvil cuenta con una penetración del 122%, al cierre del 2016, lo que representa un crecimiento del 8%. Actualmente tenemos 36 millones de usuarios móviles, una cifra súper importante, y hemos crecido respecto del 2015 en casi 3 millones de usuarios. Más usuarios tienen acceso al servicio móvil. Y finalmente un mercado importante que también se ha visto impactado con este crecimiento es el mercado del internet fijo, el internet hogares, el internet para las familias. Este ha tenido un crecimiento importante de 15,4% y actualmente ya contamos con 2.5 millones de usuarios. Un crecimiento bastante interesante en un mercado que antes no tenía mucha movilidad. A nivel de inversiones, durante el año 2015 y 2017 se dieron inversiones de 2.600 millones de dólares, y en el 2017 se tiene previsto invertir 1.250 millones de dólares. Son inversiones súper importantes que no necesariamente se han visto reflejadas en otros sectores. Y finalmente otro dato interesante es que el consumo de datos es efectivamente lo que viene rigiendo las características del sector. La gente actualmente demanda internet, demanda acceso a internet, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en la penetración de smartphones. Actualmente la penetración de smartphones llega a índices de 34% versus 24% que teníamos en el 2015. El tráfico de internet también se incrementó, se ha duplicado y hemos llegado a 36.305 millones de megabytes. También, como ya lo comenté, se dio un crecimiento en el segmento de internet fijo, creció 15%. Entonces, la conclusión acá es que el servicio de datos es súper relevante para la industria, es lo que vienen demandando los consumidores. Y esto no quiere decir que otros servicios quedan necesariamente relegados. Los servicios de voz también son importantes, porque ahorita tenemos lo que se llama los servicios empaquetados, los servicios en planes tarifarios, la convergencia. Las empresas ya no solo venden planes de internet, no solo venden planes de telefonía de voz, venden planes empaquetados. Una persona que compra un smartphone tiene varias funcionalidades en estos servicios. Ahora, quisiera comentarle, para terminar este bloque de mi lado, cuáles son los factores que han contribuido a este crecimiento. Como ya lo dijo el Sistel, consideramos que el principal factor es la entrada de nuevos competidores en el mercado de telefonía móvil. La entrada de nuevos competidores con ofertas disruptivas, que generaron bajas de precios, que generaron mayor internet, que generaron bajas de precios en los equipos terminales que se vendían al mercado y que, naturalmente, generaron presión competitiva sobre los operadores que ya estaban establecidos y esto se tradujo en una reducción de precios al consumidor. Por eso es que hemos tenido más consumidores que han accedido al servicio durante los últimos años. Tres millones, como ya lo mencionaba. Y otro factor que ha contribuido también a este crecimiento son, evidentemente, las políticas regulatorias. Voy a mencionar solo tres políticas regulatorias que nos parecen la más importante. La primera, las licitaciones de espectro radioeléctrico. Se licitaron el espectro radioeléctrico en la banda 1.7, 2.1 GHz, que lo que permitió fue iniciar el lanzamiento de servicios 4G con tecnología LTE y también la banda de 700 recientemente licitada. La expansión de antenas, eso permitió mejorar la cobertura. Se dio un reglamento muy importante que es el reglamento de la ley 29.022 y que lo que generó es que actualmente todos los operadores móviles tengan cobertura a nivel nacional en al menos centros poblados de 10.000 habitantes. Y por último, también recalcar lo que ya mencionó los IPTEL, es medidas procompetitivas. La competencia ha sido, las medidas procompetitivas a nivel regulatorio ha sido vital para el desarrollo del sector móvil, que es el sector que finalmente ha venido liderando este crecimiento. Portabilidad numérica en un día, antes el trámite de portabilidad demoraba 7 días, ahora demora 1, más la portabilidad en telefonía fija, desbloqueo de equipos terminales, todos los usuarios tenían los equipos bloqueados, querías llevar tu equipo a otro operador, no lo podías hacer porque estaba bloqueado, el IPTEL dispuso el desbloqueo absoluto de equipos. Y finalmente, como ya se dijo, la reducción de cargo de terminación móvil, que digamos, no mucha gente lo entiende a nivel de usuarios, pero que tiene un impacto muy fuerte en la tarifa final que se le cobra al usuario. Es básicamente el peaje que le paga el operador que origina una llamada al operador de destino, el operador donde va derivada esa llamada. Y ese peaje está inmersa, está incorporada en la tarifa que se le cobra al usuario. En esa medida, si el cargo tiende a reducirse, pues la tarifa que se le cobra al usuario final también tiende a sufrir una reducción. Y a raíz de la última reducción que se dio en el marco del proceso regulatorio, pues hemos tenido tarifas más bajas y ofertas todo destino a cualquier operador. Entonces, esa es nuestra visión del sector, eso es lo que consideramos que ha venido pasando, y ese tipo de políticas es la que se deben continuar incentivando. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Coronado. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación. Yo quería ir un poquito más lejos. Creo que, en general, la conversación de Internet, finalmente nos lleva a una discusión de la digitalización de la sociedad. Y ese proceso de digitalización de la sociedad se da en múltiples velocidades y con múltiples impactos. Hay una parte de la digitalización que es la que estamos viendo, la que es evidente, tenemos penetración, tenemos acceso a celulares, los smartphones y cosas por el estilo, y estamos avanzando mucho en esa dirección. Sí, yo creo que cada momento de la industria tiene los procesos regulatorios necesarios. Ha habido una nueva fase del proceso regulatorio en el Perú. Hay una competencia clara. Si bien los ingresos, para mí, se han quedado estancados, un 1% comparado con los crecimientos anteriores es muy diferente, donde ha habido un golpe muy grande es en márgenes, en márgenes de todos los jugadores se ha visto una caída relevante. Pensamos que a futuro la dinámica va a llevar a un nivel de inversión importante. Los crecimientos de tráfico son muy grandes, y esos crecimientos de tráfico no están asociados a un crecimiento de ingresos, por lo tanto, hay ahí un proceso de optimización y mejora de redes extremadamente importante que hacer en los próximos años. Ahora, ese proceso ya se está desembocando en un espacio de consumo. Ese espacio de consumo, yo diría que ha ido avanzando de una manera importante, pero todavía quedan ahí retos importantes en cuanto a los derechos de usuarios, igualdad de derechos de usuarios, seguridad de información, privacidad, son temas que es importante ir mirando y ir mirando las implicancias que tiene lo que está sucediendo para todos los usuarios en el país. Pensamos que ahí es importante que cuando veamos este espacio de consumo, para el mismo servicio, el usuario tenga los mismos derechos. Y eso de que para el mismo servicio tenga los mismos derechos, tiene implicancias hacia atrás importantes. Porque hay servicios que pueden tener tres marcos regulatorios distintos. Por ejemplo, la televisión abierta tiene un marco regulatorio, la televisión por cable tiene un marco regulatorio diferente, las OTTs, el servicio de video por internet, tiene otro marco regulatorio diferente. Deberíamos pensar en que, como en ese ejemplo hay otras cosas, es importante que la cancha esté pareja, es importante que todos puedan competir y justamente se generen esos beneficios para todos en un marco de derechos y un marco de igualdad. Pensamos que por ahí hay un espacio importante. Sin embargo, yo creo que es importante no descuidar otros dos espacios que quizás no se vean tan de cerca. En el segmento D, alrededor, la penetración está en el orden del 70 y pocos por ciento. Todavía, si uno ve el mercado general, podrá haber ciento y pico de penetración de terminales sobre usuarios, pero usuario único, penetración de usuario único, estamos más o menos como en 80 por ciento, 70 y tantos por ciento. Todavía hay un espacio necesario de expandir cobertura, todavía hay mucho espacio por avanzar en despliegue de redes y claro, todos sabemos perfectamente que en telecomunicaciones los costos están asociados a densidad. Cuanto más denso la población, más barato, más fácil, se puede competir mejor, cuanto menos denso, más caro. Ese proceso hay que tener mucho cuidado de no matarlo porque todavía estamos caminando en esa dirección. El tercer mundo que también es importante mirar es el mundo del Internet de las cosas, el Internet de la producción. El Internet de la producción es un espacio que está viniendo, claramente vemos que los niveles de inversión en las empresas en general han avanzado bastante, todo lo que es conectividad empresarial yo diría que está muy cercano a niveles de América Latina, no diría Europa, pero sí América Latina. Pero lo que falta es justamente el siguiente paso, cómo se usa, para qué se usa. Hay un proceso de generar demanda que todavía nos falta mucho desarrollar y ahí tiene que ver con desarrollo de infraestructura de datos, tiene que ver con un desarrollo de uso, pasa por capacitación, educación, hay todo un proceso de desarrollo que tiene que ver el país hacia adelante. Y yo quiero terminar diciendo que estos tres espacios son espacios que están conectados, que tienen interdependencia, que tenemos que mirarlos con cara a que si queremos desarrollar un ecosistema fuerte, sólido, tenemos que tener equilibrios y tenemos que tener cuidado qué implicancias tiene cada una de las medidas que queremos ir adelante. Por desarrollar el mundo del consumo, no terminemos complicando el resto de mundos que todavía son reales en este país. Un poco lo que decía Juan Riva de Nera al principio. Una cosa es soñar, sí, y es importante soñar, es importante avanzar, pero tenemos que ver la realidad de nuestro país y tenemos que asegurarnos de que todos tenemos derechos, de que todos tenemos calidad, de que todos tenemos acceso. Y ese es parte de un proceso en el que tenemos que estar involucrados todos. Buenos días con todos, mi nombre es Cristian Che, represento a la empresa Gilad, agradezco a todos los organizadores por la invitación. Bueno, Gilad ingresó al país por el año 98, ingresó participando directamente en los proyectos de FITEM, que son proyectos que tienen como objetivo cerrar las brechas de comunicaciones, sobre todo en áreas rurales. Y hemos ido evolucionando junto con la evolución que ha tenido el Estado a través de FITEM con estos proyectos, hasta, digamos, un hito bastante relevante que es el programa de proyectos del Ministerio, la red dorsal y los proyectos regionales asociados, en los cuales hemos participado muy activamente, de hecho, en el 2015 que se licitaron ocho proyectos regionales, en Gilad hemos sido, nos hemos adjudicado cuatro de ellos. Y también estamos bastante expectantes de lo que van a ser estos nuevos proyectos regionales que se van a licitar este año. Sin embargo, y en aras de que esos nuevos proyectos sean exitosos, quisiera utilizar este primer bloque para comentar alguna serie de propuestas que nos parecen importantes tomar del lado de los operadores que estamos metidos en estos proyectos, que son sumamente complejos, para que los siguientes proyectos sean más exitosos, para que se puedan implementar más rápido, para que exista un incentivo para que los operadores finalmente desarrollen mayor cobertura y que sean más económicos para el Estado. De hecho, antes de comentar estas propuestas, si vemos la participación de agentes privados o postores para estos proyectos, vemos que el número ha sido bastante reducido y creemos también que estas propuestas se alinean a generar incentivos para que más jugadores puedan participar en estos proyectos. De hecho, son 21 proyectos y la participación ha sido bastante pobre. No sabemos cómo va a pasar ahora que se licitan, no sé, cinco o ocho más. Puede ser que alguno ya sea desierto, si es que no se toman algunas medidas que generen o incentiven la participación. En ese sentido, quería comentar tres cosas. Por un lado, hay una obligación en estos proyectos de devolver lo que se denomina la red de acceso luego de 10 años. Sucede que estos proyectos regionales están divididos en dos. Tienen una parte de transporte, que es una red de fibra óptica que une capitales de distrito, que el operador construye y devuelve al Estado. Y por otro, hay una parte que es la red de acceso, que el operador tiene que implementar y operar por 10 años. Dentro de las reglas de juego está la obligación de que el operador devuelva a esta red después de los 10 años para que el Estado la vuelva a licitar a otro operador luego de ese lapso de tiempo. Pero, ¿qué sucede con esta obligación? Esta obligación de devolver la infraestructura a esta red genera a su vez otra obligación, que es la de la compra de terrenos. Y la compra de terrenos es tal vez la causa de la mayor demora que han tenido los proyectos regionales. De hecho, estos proyectos se han adjudicado en el 2015 y llevamos poco más de dos años de que han sido adjudicados y no se han podido terminar. Esperamos que van a estar terminando este año. Pero el hecho de que haya una obligación de compra de terrenos obliga también a un proceso que es bastante complicado, que es de poder encontrar predios que cumplan los requisitos que exigen los contratos de propiedad y de registro cuando en zonas rurales y periurbanas la informalidad campea. Hay muchas de estas propiedades que están asociadas con comunidades campesinas o que no están registradas. Esto, entonces, por un lado, dilata los tiempos de implementación y por otro lado también eleva los sobrecostos porque no solamente hay que comprar el terreno, sino hay que sanear los mismos y hay que hacer todo un esquema de búsqueda que es bastante complejo en las zonas más alejadas. De hecho, se está destinando dinero que bien podría ser gastado e invertido para expandir más servicios en aumentar la propiedad de inmuebles del Estado. No tiene mucho sentido. Por otro lado, esta obligación de devolver la red genera desincentivos para que el operador expanda la misma red, ya que tiene un límite en el tiempo en el cual su negocio no va a continuar. Entonces, el incentivo no va a ser expandir la red ni mejorar los servicios y la red en sí porque tiene una fecha de entrega de la misma. Y por otro lado, tiene otro perjuicio para el Estado porque después de los 10 años el Estado va a tener que volver a licitar e invertir una plata para que otro operador venga a operar dicha red. Ese sería un primer punto. El otro punto tiene que ver con esta separación de la red de acceso y red de transporte que les mencionaba, que también genera ciertas distorsiones porque hay mucha overlap, mucha coincidencia entre los nodos de la red de transporte y la red de acceso, en alrededor del 90% de los nodos de la red de transporte existe un nodo de la red de acceso cuando ambos podrían ser uno mismo. Esto no solamente eleva el nivel de inversión que tiene que hacer el Estado en estos proyectos, sino también los costos operativos para poder manejar esa red son mayores. También aumentan los costos para el Estado el hecho de que esa red de fibra que después se devuelve al Estado se tiene que volver a licitar y el Estado tiene que poner un dinero también para la operación de esa cuando combinando ambas redes al operador le podría ser totalmente factible desarrollar negocio y desarrollar un crecimiento de esa red sin necesidad que el Estado tenga que volver a poner otro dinero. Y por último el tema de la integración con la red dorsal. El hecho de separar también la red de transporte de la red de acceso genera una segmentación de red innecesaria cuando ya existe otra con la red dorsal. A lo que me refiero es que para poder dar servicio en una zona rural finalmente hay que pasar sobre cuatro redes. Hay que pasar sobre la red de acceso, hay que pasar sobre la red de transporte, hay que pasar sobre la red dorsal y hay que pasar sobre el proveedor del servicio de internet porque la red dorsal no puede proveer el servicio de internet. Cuando la práctica mundial es la integración, porque en la integración uno tiene obviamente mayores optimizaciones de los costos y caso contrario, si uno segmenta las redes simplemente lo que está haciendo es que los costos de producción del servicio van a ser mayores, lo cual afecta a la tarifa y lo cual afecta a la demanda que pueda utilizar esos servicios. Y finalmente para cerrar y seguro se va a tocar más adelante es ver qué se va a hacer o cuáles son los planes para las localidades y las regiones que no están dentro de los proyectos regionales. Son 21 proyectos regionales, son 24 regiones, hay muchas localidades que dentro de esas 21 regiones tampoco están consideradas. Bueno, será materia para lo que viene. Muy buenos días, mi nombre es Enrique Morán Montoya, soy secretario general de CONACUT, que es el Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú. Bueno, agradezco mucho a los organizadores de este evento y nuestra preocupación es más por el lado del usuario. La preocupación del usuario es, por ejemplo, la cobertura. Qué calidad dan las empresas, cómo se siente el usuario con los servicios que brindan los operadores de Internet o de telecomunicaciones. Cómo se sienten a ellos, porque obviamente, si yo me pongo a hablar ahorita de LTE, 4G, de UTRAN, de EPG, de muchos tecnicismos, o sea, el usuario no va a entender, muchas cosas son transparentes al usuario. Entonces, el usuario lo que interesa es una buena calidad en el servicio y obviamente las empresas aquí en el Perú han ampliado bastante la cobertura en infraestructura, pero también al usuario le interesa la parte del trato, en lo que es las soluciones que se le puede dar en muchos problemas que tienen. Un ejemplo es que a veces muchos usuarios se sienten atados en contratos que duran mucho tiempo, pero obviamente hay una empresa que ha entrado al mercado que, por ejemplo, no te ofrecen contratos, o sea, tú puedes cerrar o terminar el contrato cuando quieras. Bueno, esa es una de las cosas. Entonces, la calidad que brindan las operadoras deben ser muy buenas para que el usuario se sienta bien. El otro es la competencia, esta competencia que se ha generado, bueno, ha traído muchas satisfacciones a los usuarios. Pero aquí también nos damos cuenta que hay algunos usuarios que no tienen smartphones y que tienen otros tipos de celular que no son 4G, son 3G, aún en muchas zonas. Estamos hablando, no volvemos de Lima, sino de todo el Perú. Tienen 3G y obviamente su servicio no es el que ellos quisieran. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que sucede es que tenemos que hablarle, creo que las empresas tienen que llegar a un punto de hablarle claro al cliente, que entiendan qué se le ofrece, qué se le está dando, y que no haya tecnicismo para que el usuario entienda, entienda bien. Entonces, por ese lado, yo creo que los usuarios van a irse mejor con eso. Y en el lado de la digitalización, obviamente todos no somos nativos digitales, muchos somos analógicos o mitad a mitad, en el camino hemos aprendido. Y hay muchos usuarios que se sienten inseguros, por ejemplo, en las compras por Internet. Muchos han sido víctimas a veces de robos, de sus cuentas. Entonces, esa seguridad a veces se la trasladan al usuario. Entonces, no, que el usuario es el encargado de ver eso. Que el usuario es el que tiene que tener toda la seguridad respecto a eso. Entonces, y un poco es la preocupación de esa parte del usuario. También, por ejemplo, los reclamos que hacen los usuarios. En mi caso, yo también he hecho algún reclamo alguna vez en una página web de una empresa, y no cargaba, cuando así puse todos mis datos, todo puse en la queja, un reclamo era, un reclamo, y no cargaba la página. Gracias a, bueno, por eso existen los organizadores, las asociaciones y las, en este caso, Oxitel, que tiene una página donde se pueden hacer los reclamos directamente también, ¿no? Por una parte, eso es bueno. Pero, ¿por qué el cliente se siente insatisfecho a veces con eso? Entonces, la otra cosa que quería agregar respecto a los usuarios es que, por ejemplo, hay usuarios que sí conocen algunas cosas de Internet, ¿no? Y algunos también comentan que, ¿por qué las comunicaciones todavía siguen siendo caras? En comparación con otros países, dice. Por ejemplo, ¿por qué? Porque algunos saben que, por ejemplo, que existe o se vocea bastante lo que es Volte, que es voz sobre LTE, y Vilte, que es video sobre LTE, ¿no? Entonces, la pregunta es lo que es 4G, ¿no? Entonces, y eso acelera. No solamente estamos hablando, pues, de, ¿cómo se llama? De comunicación de datos, ¿no? Sino estamos hablando de lo que el usuario quiere, es voz también, ¿no? Y eso abarataría mucho la comunicación, se dejaría de lado lo que es la conmutación de circuitos ya totalmente, ¿no? Y entonces, este, y obviamente eso es lo que el usuario quiere, ¿no? Que el, este, que la, bueno, aparte de la rapidez, que también se vea beneficiado, ¿no? Con lo que se le va a cobrar. Gracias. Bien, tal como prevé, no es un grupo tan diverso y aporta muchísimas necesidades muy valiosas, pero como uno no puede tener todo en la vida, pues, lo que voy a requerir en adelante, y debido a que esta sesión concluye a la una, a que luego hay un almuerzo, que han anunciado, y a que sería muy deseable que puedan haber una ronda de algunas pocas preguntas, no tengo otra opción que rogar a los panelistas en los siguientes temas, ceñirnos un tiempo de tres minutos, un poquito más, para, apelando a la concisión, pues, abordar los temas centrales que cada uno pueda aportarnos. Voy a tomar algunos de los conceptos que he mencionado hasta ahora, y como mencionábamos al inicio también, empezar por lo más importante, que es la cobertura, es decir, si pensamos en internet en el Perú, en este instante estamos todos en San Isidro, que es un distrito que tiene mucha cobertura fija y móvil, wifi y demás, pero pues el Perú es un país enormemente complejo a nivel demográfico, geográfico, socioeconómico y más, y por eso existen, por ejemplo, las redes dorsales y redes regionales, ¿no es verdad? Entonces, cobertura es fundamental, y ahí podemos expandir no solamente la cobertura en las zonas geográficas donde falta la disponibilidad de internet, sino también en los ámbitos donde ya puede haber la infraestructura física, pero el nivel de uso que tiene el servicio es pobre. Entonces, quisiera, bajo el paraguas amplio de cobertura, ceder la apuesta a cada uno también, en el tiempo, insisto, de tres minutos, y solamente para provocar los temas que cada uno podría tocar, las redes dorsales y regionales. Hasta el momento, si vamos al inicio de cómo fueron concebidos, el espíritu de la norma fue bueno, la pregunta es si qué tan bien ha funcionado hasta ahora, qué tan bien ha funcionado hasta ahora o no. Luego, si bien es cierto, ese tema está absorbiendo mucho de las energías, no solo de los operadores, sino de las autoridades, que hay más allá de los regionales, es decir, sabemos que las localidades incluidas en los proyectos regionales tienen un umbral de tamaño mínimo para que sea económicamente viable, aún con el suicidio de Fitel. Luego, en el mundo móvil, el espectro, ¿qué hacemos con el espectro? Mario mencionó internet de las cosas, eso en los próximos años va a generar un crecimiento mucho más que explosivo en el consumo de datos, y eso requiere que el Ministerio seguramente algo nos podrá comentar sobre qué hacemos con el espectro. En el ámbito de usuarios, los derechos de usuarios ya nos adelantaron ideas. Y por último, recojo un tipo de proyecto que en otros países vecinos, que estén un paso adelante, ya se ha promovido bastante para promover la cobertura en el sentido de uso, que es el proyecto de Wi-Fi ciudadano, Wi-Fi gratis, en fin, hay una serie de nombres que se promueven en las diversas ciudades de cada país. Con eso, dejo abierto el tema, por favor, tres minutos, que serán controlados como en los partidos de ciertos deportes. Adelante, Manuel. Bien, en realidad, en el tema de cobertura, como ya lo han adelantado, lo que se está trabajando actualmente es en el tema de las redes regionales. Este año está planificado licitar siete proyectos regionales. Hasta fin del año pasado se tenían solamente tres proyectados para este año, pero se hizo todo el esfuerzo para poder lograr sacar licitación siete. Sin embargo, sí, para las zonas en donde no llegan a redes regionales, se tienen otros proyectos a nivel de proyectos, digamos, más enfocados en las necesidades de esas zonas, que son básicamente las zonas de la selva, haciendo uso de satélite. De hecho, por ejemplo, hace poco se lanzó el satélite CES-10, en el cual Perú tiene derecho a utilizar una pequeña capacidad, pero la tiene, y se está pensando en utilizarla, por ejemplo, en zonas de frontera. Así mismo, lo que tenemos en la actualidad es que se tienen muchas localidades, muchos centros poblados con cobertura 2G y 3G, pero sin embargo con 4G se tienen muy pocas, apenas 2.400, 2.500 localidades versus 31.000 o 32.000 con 2G. Ahí vemos un margen en el cual los operadores pueden ir creciendo. Como bien lo decía Carlos hace un momento, acá estamos en San Isidro, todos estamos bien comunicados, pero basta con salir algunos kilómetros por la carretera central y perdemos cobertura. Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer, se puede mejorar, principalmente la cobertura en las principales carreteras. Con esto los huaycos hemos sido testigos de mucha necesidad en las principales vías. Entonces, estamos en el siglo XXI, estamos hablando de Internet, no es posible que no tengamos una cobertura más o menos aceptable en el tema de voz. En el tema de Internet, es cierto, hemos crecido, hemos aumentado, pero todavía hay un margen que se puede crecer más. El Internet móvil, gracias a los terminales inteligentes, ha ido en aumento, pero nos estamos preocupando ahora, y eso es otro de los planes que tenemos como visión, es cómo mejoramos la cobertura del Internet fijo. Cómo generamos competencia, que vuelvo a poder hacer el siguiente punto de la conversación, para que el Internet fijo pueda aumentar y pueda proveer los servicios, sobre todo en aquellas zonas en las cuales, digamos, por ejemplo, colegios, postas médicas, lo requieren más que un Internet móvil. Otro punto, mencionaron el tema del espectro. Sí, efectivamente, el Ministerio está trabajando en identificar nuevas bandas de espectro. ¿Por qué demora esto? Porque en alguna época estas bandas no fueron identificadas, eran otros tiempos, y fueron asignadas a muchos operadores, entonces a veces las bandas no es fácilmente, no es tan fácil limpiarlas, porque hay operadores que se sienten ya con derecho. Muchas gracias. Luego seguimos hablando. Bueno, en la misma línea creo que voy a complementar lo que justamente Manuel le estaba mencionando, empiezo por ahí, por el espectro. Efectivamente, hay un trabajo conjunto que se requiere acá realizar entre el Ministerio y Ocitel. Como sabemos, todas las asignaciones de espectro finalmente tienen un impacto directo en la competencia. O sea, que el operador que tenga más bandas de espectro probablemente va a poder operar a menores costos, porque hay una relación inversa también entre, digamos, cantidad de espectro y necesidad de inmersión de infraestructura. Entonces, evidentemente, Ocitel en los últimos años ha estado abogando porque hay un uso efectivo y eficiente del espectro. Ocitel no tiene facultades directas en lo que es el espectro, pero opina en las licitaciones, por ejemplo, que el Ministerio realiza para el espectro y siempre hemos opinado eso. Que de repente un criterio que debería primar justamente es el de generar más competencia. Si tenemos la oportunidad de una banda como en su momento la AWS y la 700 de captar a dos o tres operadores, ¿por qué no cuatro o cinco? Como se hace en otros países. De repente, obviamente, el tema de recaudación también está de por medio y es un objetivo lícito e importante del Estado, pero sería menester de evaluar justamente objetivos a largo plazo también. Dentro de esto también está el tema de la meta de uso y el uso efectivo que se haga del espectro. Lamentablemente, también hemos observado que hay muchas bandas, lo mencionaba Manuel, que no están siendo usadas efectivamente. Muchas veces un operador está ahí y tiene la expectativa de que probablemente ese espectro lo va a vender a futuro a más precio y en realidad está reteniendo el espectro. En realidad, el espectro que no se usa debería revertir al Estado y el Estado debería justamente nuevamente generar estos espacios para que haya una licitación nueva y vengan operadores más efectivos, más eficientes. Es necesario el refarming en la banda 2.6. Eso es uno de los temas que está justamente en cartera. Por otro lado, el tema de las redes fijas. La red dorsal, como bien decía Carlos, tenía un modelo y probablemente hay que seguir apostando a que lo que no se ha generado todavía se haga rápidamente y si hay que revisar el modelo también. Pero inmediatamente tenemos algunos aspectos que impactan en la sostenibilidad de la red dorsal. Bueno, ya se ha mencionado el tema de las tarifas, pero más que el tema de las tarifas es el tema de la demanda. La demanda si realmente está yendo para que se use esta red. Justamente lo que está pendiente todavía es la red nacional del Estado peruano, la red NACE, que se supone que va justamente a aglutinar toda la demanda estatal a nivel de cada región y esa demanda necesariamente tiene que pasar por la red dorsal. Esto todavía está bastante retrasado y probablemente está haciendo que el modelo no funcione inmediatamente. Entonces, ahí hay el menacer de justamente desarrollar esto. Y hay otros temas que se están ya atendiendo en forma inmediata como el acceso y retribución a la facilidad complementaria. Eso se puede sacar una norma al respecto justamente para usar la ductería, postería y co-ubicación en estas redes que era lo que mencionaba Cristian también hace un momento. De todas maneras hay que generar incentivos para la expansión de la red de acceso más allá de esto. Y también tener cuidado en la RENACE de que cuando se liciten esto a nivel regional no va a generarse el espacio de que un solo operador acapare muchas regiones. Entonces, ahí justamente la labor de los CITEL es importante. En el móvil, bueno, ya hay varias políticas que se han estado haciendo pero todavía se está apostando por ejemplo mucho y hay mucha expectativa por el operador de infraestructura móvil rural que CITEL también ha normado que justamente sea una herramienta para que se abaraten costos también de despliegas y determinadas zonas. Hemos mencionado también en la primera parte el uso dinámico del espectro, los costos compartidos, el uso compartido de infraestructura tanto activa, pasiva y en el tema activa incluso por qué no ir más allá al uso del espectro compartido. Es una realidad que también ya se está dando en otros países y se podría justamente evaluar acá también. Y para esta zona donde efectivamente no van a llegar redes terrestres, como ya se mencionó, Manuel lo mencionó, hay pues estos proyectos satelitales con banda CA y también proyectos importantes de parte justamente por ejemplo Google y Facebook con sus proyectos LUM, Áquila que justamente también hay que ver cómo incentivamos. Gracias. Gracias. Yo bueno, creo que me compete hablar sobre la expansión de la cobertura pero también acerca de la expansión de la calidad que cobertura y calidad de alguna manera van de la mano. La problemática que nosotros identificamos en términos de cobertura es cómo hacemos para expandir el servicio dentro de los centros rurales y alejados. Porque evidentemente las empresas operadoras los incentivos que tienen es para llegar con su servicio donde hay más gente, donde hay más usuarios, donde les es más rentable montar sus negocios. ¿Cómo hacemos en aquellos lugares donde no hay demanda, donde no hay gente? ¿Cómo llegamos a esos lugares? El FITEL es una herramienta súper importante, hay que continuar reforzando el FITEL y evidentemente hay que continuar supervisando el cumplimiento de la ley 29022, la ley de despliegue de infraestructura. Pero adicionalmente queremos plantear cinco propuestas interesantes que se pueden dar para continuar expandiendo la cobertura. La primera herramienta que planteamos es una herramienta que se denomina el roaming automático nacional que es básicamente la posibilidad de usar antenas de un operador que ya expandió su cobertura porque tiene evidentemente muchos años en el mercado, más años que los otros operadores y que los otros operadores puedan temporalmente usar esta infraestructura hasta que terminen su despliegue y digamos brindar inmediatamente cobertura a nivel nacional en aquellos centros poblados en donde la cantidad de habitantes es mínima o no existe demanda. Eso lo que permite es que hayan más operadores en estos centros rurales, se genere más competencia, se generen menos precios y evidentemente haya un bienestar mayor del usuario. Retorsal, se ha hablado de la retorsal, nos parece súper importante esta red de transporte consideramos que lo que hay que revisar acá son los precios de la red dorsal. Actualmente la red dorsal ofrece precios de 23 dólares por megas y entiendo que no puede ofrecer menores precios porque tiene un piso en el contrato de concesión. Entiendo también que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ya está revisando esto y también la posibilidad de que la red dorsal haga descuentos por volumen porque es muy importante que la red dorsal tenga precios competitivos, para eso nació la red dorsal, para poder dar el transporte del servicio de internet y pues para que esto sea viable evidentemente los precios tienen que ser competitivos. Compartición de infraestructura, continuar compartiendo antenas, compartiendo infraestructura pasiva, fomentar la expansión de cobertura en las licitaciones. Un muy mal ejemplo en nuestra opinión fue lo que se dio en la banda de 700 MHz en la cual el Estado en ese momento dispuso que el fin de esa licitación era un fin recaudatorio, es decir, cobrar un precio alto por la banda, pero no se preocupó mucho en establecer obligaciones de cobertura, entonces tenemos que cambiar el esquema de estas licitaciones para poder, digamos, establecer obligaciones de cobertura y no tener tanto un tema de fin recaudatorio. Ahorita termino, Carlos, la última. y finalmente es incentivos de expansión de redes, ya sea incentivos tributarios e incentivos regulatorios. Gracias. Un par de comentarios previos y muy rápidos. Yo creo que cuando miramos el desarrollo de cobertura y calidad tenemos que pensar en dos cosas. Uno, el tamaño de mercado y el ARPU, los ingresos promedios mensuales de cada usuario y la posibilidad que tenemos de tener retorno sobre capital. Como empresas, somos empresas, lo que buscamos es estabilidad a largo plazo para poder tener el retorno. Y sobre eso es que podemos mirar el resto. El ARPU peruano, el último informe que vi de JP Morgan, hablaba de que estaba en el orden de los 9, 10 dólares y estaba más cerca a los niveles africanos que a los niveles europeos. Entonces, si pensamos en eso, tenemos que mirar el tema de calidad, obviamente, con mucho cuidado, pero también teniendo en cuenta los diferentes mundos en los que vivimos. Digo diferentes mundos porque hemos hablado del Perú moderno urbano versus el Perú periférico rural versus el mundo de industrialización. Yo creo que esos todos tenemos que mirar con cuidado y tenemos que ver cómo aplica cada una de estas cosas. Tema de redes regionales, para mí es una frase en inglés que me gusta mucho, el diablo está en los detalles. claramente, de las redes que están en ejecución, la única que ha terminado es la que ganamos nosotros en la Mayeque y ha sido un dolor de cabeza importante. Y ahí hay, creo yo, algunas sugerencias de lecciones aprendidas, algunas se han mencionado antes con respecto al tema de terrenos, hay varias cosas que pueden ayudar a que sea más competitivo y más eficiente el futuro. Claramente, el tema de la red va a aportar a tener un transporte más barato y llegar a más lugares. Pensamos que eso es lo que va a permitir llegar con 4G a diferentes lugares. Hoy día, poner 4G en un pueblito rural que tiene segmentos satelitales es prohibitivo. O sea, no hay forma con ARPUs de 8 dólares, 9 dólares, que ya estoy siendo ambicioso, poder mandar eso por satélite. Yo creo que tenemos que ver esto a la luz de todos los recursos que se necesitan y la estabilidad a largo plazo. El tema de espectro es un tema clave y nuevamente no se puede pretender tener precios iguales a los que tiene un país que tiene Beauty Contest en lugar de recaudación. Son reglas distintas, no se puede pensar que vas a tener los mismos resultados haciendo cosas distintas exactamente. Yo creo que es cuestión de mirarlo, o sea, si se quiere ir por la vía recaudatoria, entonces tenemos que ser coherentes y consistentes en general, porque cuando uno hace algo en una banda y no la hizo en otra, a veces se generan arbitrajes que no son apropiados, con esto es cierto. Yo creo que hay un proceso de desarrollo que está en curso, está aumentando la calidad, está aumentando la cobertura, pero es clave que tengamos reglas iguales para todos. Y es clave que tengamos en cuenta, como bien decía Manuel, que esto no es dependiente del camino que caminamos, tiene una historia y esa historia hay que respetarla, pero también hay que mirar hacia el futuro y ver cómo solucionamos los temas. Bueno, para poner un poquito en contexto este eje temático que toca ahora en el panel, tirar algunos números y cifras, en el país hay 100.000 localidades según el ENI, de esas 100.000 el 35%, o sea, alrededor de 35.000 tienen cobertura de telefonía móvil, en esas 35.000 que son las más grandes vive el 90% de la población del país, es decir, hay un 10% de la población, que son 3 millones de habitantes que viven en el otro 65.000, en otras 65.000 localidades que no tienen ningún tipo de servicio de telefonía, que ya de por sí esta magnitud nos dicen el gran desafío que tiene poder llegar con cobertura, porque son miles de localidades con poca población en cada una de ellas. Sin embargo, si nos vamos por el lado de la banda ancha, los números son más dramáticos, si consideramos que el 3G es banda ancha, hay solamente cobertura en alrededor del 25.000, o sea, el 25% de las 100.000 localidades hay cobertura 3G y, bueno, 3% lo que es 4G, Y, frente a eso, los proyectos regionales que uno, digamos, que hemos hablado y se habla mucho que tiene un gran impacto, porque lo tienen, llega solamente a reducir en un porcentaje de localidades menor, si se quiere decirlo de alguna manera, porque los 21 proyectos regionales cubren o van a cubrir 6.300 localidades, es decir, de esas 25.000 que ya tienen banda ancha, cuando terminen los 21 proyectos regionales vamos a tener alrededor de 30.000, es decir, terminando los proyectos regionales igual van a haber 70.000 localidades que no van a tener banda ancha, porque igual a los privados no nos es rentable ingresar a zonas que están sumamente dispersas, donde los ARPUs son bastante bajos y es muy caro implementar y operar. Frente a eso, ¿qué alternativas pueden quedar o qué se puede hacer? Por un lado está lo que había comentado al inicio, es que estos proyectos regionales tienen que venir de la mano con incentivos para que los operadores que se adjudiquen dichas redes puedan expandir dichas redes y por otro lado hacer algo que han hecho otros países, que es implementar políticas nacionales de banda ancha satelital. Y esto último en base a dos aspectos bastante importantes. Uno, esto satelital lo mencionó por dos aspectos importantes. Uno, en lo que es los problemas de la demanda que ya hemos visto que está muy dispersa en zonas muy alejadas con dificultades para tierras terrestres y lo otro es que como ya lo dijo Luis hay tecnología como la CAO o los HTS que han abaratado mucho lo que es el megavitio dólar por megavitio y que estamos utilizando incluso en zonas que son mucho más coberturadas como las de Estados Unidos y Europa. Perdón Enrique, me he dado cuenta que mientras más se aleja de mi sitio los tiempos se van a expandir. Te ruego, por favor. Señor, solo tres minutos. Gracias. Con lo que respecta a lo que es la cobertura y la calidad, al usuario le interesa que la red funcione, pero no solamente que funcione, sino que funcione bien. Muchas veces nos sentimos que a veces estamos en internet, en nuestro móvil y se cayó la señal. Algunas le han pasado o es muy lenta. La pregunta es hacia esas empresas operadoras ¿hay un plan de contingencia? ¿Se plantea un plan de contingencia para que no sucedan esas cosas? Porque en este caso el usuario se había afectado. otra de las cosas con respecto a cobertura como ya lo han hablado muchos pueblos del Perú obviamente en muchos pueblos no existe la cobertura todavía como dicen algunos en algunos sitios está en 2G, 3G, ¿no? ni siquiera 3.5 2, 3 entonces la pregunta es y a veces el usuario piensa que tiene 4G ¿no? Entonces esa falta de información que a veces el usuario no se le da y piensa y se siente mal ¿no? se siente de repente vulnerado y piensa que lo está engañando entonces eso es con respecto a lo que es bueno en la parte de la banda ancha móvil que están hablando y por qué no de repente desplegar por ejemplo como he visto en otros proyectos fentoceldas microceldas ¿no? para mejorar quizás en este caso la la cobertura ¿no? el acceso a a internet esa versatilidad que debe haber ¿no? bueno y con respecto a lo que es este lo que es banda ancha fija obviamente el internet que tenemos en casa ¿qué sucede? si bueno se han tenido redes de fibra hasta una central y en la última milla lo que sigue habiendo es cobre y algunos me dirán no pero el par de cobre no no estoy hablando de cobre coaxial así hay las nuevas tecnologías en coaxial ¿por qué no tener fibra en lo que es que en otros países están utilizando también el FTTH que es fibra en el hogar ¿no? por ahí escuché alguna vez a una empresa pero ahora que dijo que será pues en el 2025 más o menos entonces me parece un poco muy lejos ¿no? para el gran avance que hay en la tecnología entonces por parte de eso el usuario pues se ve un poco afectado ¿no? porque lo que le interesa como les dije es que funcione y funcione bien estamos con el tiempo por favor gracias bien gracias por los los aportes muy enriquecidos por supuesto en el ámbito de la competencia ese siguiente tema que quisiera plantear a los panelistas diversos temas diversos temas puntuales también para que podrían ayudar a enfocar los comentarios lo primero bien hemos comentado previamente que en el servicio móvil que actualmente pesa 70% o más de los ingresos en el mercado de telecomunicaciones el nivel de competencia ha aumentado bastante Mario ha dicho unas cifras que de alguna manera son una consecuencia los márgenes operativos de los operadores móviles han delinado entonces una de las preguntas que quisiera busquejar es hemos avanzado lo suficiente los servicios móviles y ya hemos llegado a un escenario de competencia ideal o todavía hay un trecho por impulsar para impulsar la competencia en segundo lugar en ese mismo sentido los operadores móviles virtuales que en otros países empiezan a aparecer y números no de uno o dos sino varios en Perú hay espacio para operadores móviles virtuales en tercer lugar si tomamos la referencia de los servicios móviles en servicios fijos específicamente por supuesto en el internet fijo podemos pensar en algún tipo de acción normativa para impulsar un nivel de competencia que se acerque que se asemeje al caso de los móviles y un par de cositas más a la larga que es mejor más regulación o más competencia estamos en un dilema o debemos ir hacia un lado más que al otro y por último en Perú nos hemos acostumbrado a que para cada cosa que nueva que hay en el mercado de telecomunicaciones siempre haya uno por ejemplo en la red dorsal el número de postores fue uno en las redes regionales de los ocho concursos que hasta el momento han ocurrido en la mayoría han habido número de postores uno en operadores móviles virtuales en el Perú actualmente hay uno y que está en una situación que el propio representante de la compañía ha comentado que estaba bastante deteriorada o IMR figura normativa que también ha sido concebida en el Perú ¿cuántos hay hasta el momento? Uno entonces si hablamos de competencia pues no hablamos de uno entonces estas ideas como para hacer la aposta quisiera empezar por el extremo de allá para intentar que los tiempos sean respetados tres minutos por favor para que se corten bueno con respecto a la competencia la llegada de varios operadores al Perú bueno ha mejorado en varias cosas el sentimiento que tienen los usuarios creo que va un poco mejor como les estaba diciendo la vez pasada vi que había una operadora que tú hacías un contrato y que no estaba sujeto al contrato de año y medio sino que te podía finiquitar el contrato en cuanto querías y entonces me parece interesante de esa propuesta entonces las competencias que se han generado también por lo que últimamente en las ofertas que hay de las diferentes operadoras es interesante pero también hay mucha preocupación con respecto a veces a algunas cosas a algunos servicios que dan las operadoras pero también que perjudica o se sienten perjudicados los usuarios por ejemplo en el caso de los decodificadores el pago de los codificadores el usuario con esto a veces se siente un poco maltratado entonces el pago por ejemplo también del router de internet que antes no se daba entonces hay mucha preocupación por parte de ellos por ejemplo lo que pasaría es si un usuario no quiere pues el decodificador y se lo quiere su router y se conecta vía wifi con su tv smart y contrata un servicio por internet entonces eso por una parte muchas personas creo que ven esa posibilidad usuarios ven esa posibilidad entonces habría que ver también que otras operadoras pueden pueden ofrecer ese servicio de mejor calidad o de repente sin ese cobro que se está haciendo bueno esperemos pues algunas propuestas de algunos operadores respecto a eso gracias bueno se ha hablado del OIMR el OIMR y el OMB fueron sentados a la a la discusión con la conlocación de la publicación de una ley allá por el 2013 que incluye estas dos figuras el OMB en teoría para desarrollar competencia y el OIMR para cobertura el OIMR es un operador rural que en una localidad rural donde no hay servicios móviles puede tomar el espectro de un OIMR para darle servicios a ese mismo OIMR como bien dijo Carlos en ambos casos en el OMB y en el OIMR hay una sola empresa y bueno creemos que parte de esa situación es la poca definición o la falta de definición de algunos conceptos claves en la normativa que ha generado Ciptel sobre todo el CAR a la parte de OMB no la no la he revisado mucho pero a la parte de OIMR como operador rural que somos sí y creemos que justamente la falta de que esté claramente ese punto de referencia que es justamente parte sustancial para que un OIMR se pueda meter en un negocio que es de alto riesgo porque una figura del OIMR es este operador rural el que tiene que invertir en una zona apostando de que haya una demanda y corriendo digamos todo el riesgo de mercado asociado y al no haber este punto de referencia bueno definitivamente no hay mucho incentivo en evaluarlo y así como en OMB en OIMR ha habido varios varios players que han estado dando vueltas pero finalmente nunca ha habido muy pocos que han concretado y muy rápido respecto a las redes regionales donde ha habido postores únicos en varios bueno un poco amarrando lo que había dicho se tienen que dar los incentivos y los cambios en los proyectos para que sean más atractivos y algo que comentó Luis acerca de la limitante de siete proyectos o limitante de proyectos regionales que un postor podría tomar esto tampoco está como muy alineado a la realidad de cómo se han venido dando los concursos porque se ha habido varios concursos con postor único y se quiere limitar digamos participación al final va a conllevar a que haya más regiones desiertas y finalmente el análisis para determinar que siete sea el límite de regiones que un postor pueda tener digamos me parece que hay un error ahí de mercado relevante para lo cual definir esa cantidad gracias me avisas en amarilla antes que me saque la roja yo comienzo muy rapidito con un tema que me parece clave el tamaño de mercado muchas veces dicta la cantidad de jugadores Europa vamos los países de Europa tienen normalmente tres o cuatro operadores grandes que con red y tienen múltiples OMBs eso es normalmente el modelo que hemos visto ahora OMBs entrando en un momento de guerra de precios pues yo creo que les va a resultar complicado porque ellos marginan sobre la parte del marketing y además cuando la normativa justo en el momento en que entras afecta directamente el canal de venta como por ejemplo es el tema de la revisión biométrica esta que hay que hacer en prepago pues ya me dirán cómo hace uno para sobrevivir digamos es complejo entonces cuando vean cantidad de jugadores pensemos tamaño 3, 4 ya hay 4 acá cuando veamos OMBs veamos el contexto del mercado en qué momento entran y cómo entran yo creo que en este momento hay una competencia sana claramente no hemos llegado a un estado estable pero vamos vamos hacia allá y yo creo que hay una transferencia de bienestar hacia el consumidor que es muy positiva para todos me parece que tenemos que seguir yendo en esa dirección yo creo que vamos a encontrar algún punto de equilibrio muy pronto porque de otra manera del otro lado del equilibrio está la consolidación que ha pasado en muchos países que han recorrido ese espacio nos queda un minuto solamente comentar que para que se dé ese escenario de una competencia sana y sostenible para el mercado es clave condiciones similares por ejemplo un teléfono público en una zona rural tiene muchísimo más exigencias que un teléfono público en zona urbana y no con respecto al servicio sino con respecto al póster que tiene que estar al costado del teléfono pensamos de que en este momento con la evolución de la tecnología lo importante debería ser poner más celulares y poner más internet móvil en provincias y no dedicarnos tanto a los teléfonos públicos que hoy día están por ahí dando vueltas gracias bueno en nuestra opinión solo como de manera preliminar decir que por qué es importante la competencia y la primera la primera noción que se nos viene generalmente es que es importante porque garantiza el derecho a la elección del usuario mientras más competidores hay en el mercado más posibilidades tiene el usuario de elegir una opción que le satisfaga entonces es súper importante después la competencia incentiva la bajada de precios hay ofertas disruptivas y hay contraofertas de los operadores establecidos eso lo que genera es bajada de precios y lo hemos visto en el mercado móvil particularmente se duplicaron los megas se ofrecieron llamadas a todos los destinos se regalaron redes sociales y whatsapp en general lo que fomenta es que se bajen los precios y que usuarios que antes no tenían acceso al mercado porque no podían pagar los precios que se ofrecían pues puedan acceder de ahí que hemos tenido en el año 2016 una digamos una inserción importante de usuarios de casi 3 millones y finalmente incentiva a los operadores a mejorar la calidad y la cobertura de sus redes la competencia se empieza a generar por calidad quien ofrece el mejor servicio entonces por esas 3 variables nos parece super importante la competencia actualmente un minuto un minuto actualmente tenemos mercados sumamente concentrados yo creo que si bien tenemos 4 jugadores tenemos en el mercado móvil dos jugadores que ostentan el 75% del mercado estamos hablando del mercado super concentrado en telefonía fija y en internet fijo pues ya digamos tenemos un operador que ostenta el 80% del mercado estamos ante mercados bastante concentrados y hay que ver la manera de desconcentrar para que justamente existan mayores opciones competitivas y para que se dé esto nosotros tenemos dos propuestas particulares espero que Carlos me deje terminarlas la primera propuesta es una práctica que se viene dando en el mercado que implica la diferenciación tarifaria o net of net en que consiste esta diferenciación consiste en que algunos operadores del mercado ofrecen llamadas más baratas o llamadas gratuitas minutos ilimitados para llamadas dentro de su misma red pero ofrecen llamadas más caras o poca cantidad de minutos para las llamadas entre redes hacia otras redes esto lo que se genera es una especie de club dentro del operador grande que tiene una cantidad masiva de usuarios y lo que genera es que los usuarios que eligieron por precios por calidad y por cobertura al operador más chico pues no puedan recibir llamadas de toda la gama de usuarios que están en el operador más grande perdón en áreas de la equidad te pediría si en el siguiente turno entras en el detalle termino termino con el concepto entonces esto lo que implica es que los usuarios de los operadores más chicos que tienen menos escala se vean perjudicados a no poder recibir llamadas frente a esta situación lo que se requiere es una regulación que establezca que si es que se ofrecen llamadas dentro de una misma red a precios gratuitos o limitados las llamadas fuera de las otras redes hacia otras redes también sean a precios gratuitos principalmente porque no existe ningún sustento de costos para hacer este tipo de estimulación en palmo con una última idea que mencionaron hace un momento el tema de la justamente generación de competencia por calidad o sea de repente muchas veces nos hemos enfocado los operadores se han enfocado en competir por precios muchas veces este es un esquema como ya se mencionó también que no es sostenible en el tiempo lo que mencioné en la primera intervención justamente es lo que quisiéramos como visión digamos de industrias en el futuro dado que existe por ejemplo concentramos en el mercado móvil la capacidad nuevamente de portarnos en un día justamente el usuario que va a comprar un nuevo teléfono que va no sé actualizar su plan o está pensando que no está contento con su empresa pero no tiene valores objetivos para medir esto justamente el rol de Ociptele está ahí o sea en medir objetivamente con indicadores de cara al usuario la calidad tanto técnica como la calidad de atención cuánto tiempo por ejemplo o qué porcentaje reclamos la empresa da a favor del usuario cuánto nos demoramos en hacer la cola en un centro de atención al cliente en cuánto tiempo me responden por ejemplo a las llamadas todos estos parámetros deberían publicitar deberían estar a página completa en los periódicos justamente antes de las promociones de repente ahora que se viene el día del padre navidad día de la madre no sé y que justamente los usuarios puedan escoger en base a esos indicadores objetivos y crear esa cultura de competencia por la calidad otro aspecto importante que mencionó Manuel hace un momento y cuando estamos hablando del tema del espectro e insistimos nuevamente en la importancia que tiene la asignación del espectro en la competencia nos lleva a algo que en realidad hace varios años y lo CITEL ha venido también reclamando ahora que se está evaluando la nueva ley de telecomunicaciones justamente a diferencia de otros reguladores o CITEL es agencia de competencia en el sector de telecomunicaciones entonces justamente la opinión previa que pueda tener ante una licitación y que se piensa hacer justamente con esos fondos del Estado que podrían favorecer más a un operador que a otro y no crear justamente este suelo parejo para todos merece justamente escuchar la opinión de la autoridad que tiene que ver con temas de competencia ya había mencionado algunos ejemplos hace un rato rápidamente hay una segunda ola como también lo llama Carlos de políticas pro competencia que se deben generar en los próximos años básicamente en el uso compartido de infraestructura insisto nuevamente hay mucha oportunidad de que la infraestructura que se genere pueda ser aprovechada por múltiples operadores y así dar múltiples oportunidades para justamente que el usuario tenga mayores niveles de elección se mencionó bueno Cristian creo que me malentendió lo que mencionó hace un rato del tema del número de operadores yo lo mencionaba específicamente por la red NACE sin embargo por la red regional también es importante tiene razón pero en la red NACE justamente hay una oportunidad más fuerte de crear esa competencia para generar redes de acceso sin embargo es una competencia por el mercado porque una vez que se tenga este mercado regular a estas empresas en el mercado va a ser más complicado porque efectivamente teniendo toda la demanda estatal van a tener una posición de dominio en estas regiones por eso es importante justamente que se limite el número de departamentos o regiones que va a tener un solo operador en general la intervención del Estado debe mejorar o al menos preservar los niveles de competencia esa es la idea y en todo caso justamente insisto la opinión de la Cintel como agencia de competencia es importante gracias muchas gracias Manuel en la misma línea que creo que todos coincidimos hay servicios en los cuales se requiere una mayor intervención del Estado y en otros no y aquí quiero mencionar y aclarar un poco el tema de las redes regionales y la red universal porque a lo largo de toda esta mañana como que la hemos criticado mucho pero no nos hemos puesto a pensar en el momento en que fue concebida que fue otro momento en ese momento por ejemplo la tarifa la tarifa del mega en el mercado estaba por encima de los 100 dólares o quizás 200 dólares entonces asegurarle una tarifa de 23 dólares era algo necesario quizás ahora no lo es porque con la competencia esa tarifa se ha reducido en algunos casos a 9 dólares 10 dólares son temas que podemos mejorar lo que podemos revisar pero pongámonos en el contexto en el que fue concebido en cuanto a las redes regionales también no es tan fácil decir bueno ahora cambiemos la normativa o cambiemos las condiciones porque se dieron unas licitaciones bajo ciertas condiciones y operadores se presentaron así sea uno solo se presentó bajo esas condiciones ahora intentar cambiar esas condiciones cuando ya se ganó una licitación tampoco es lo más recomendable y podemos revisar lo que podemos hacer hacia adelante y ver cómo podemos mejorar de repente las nuevas licitaciones cómo hacemos o qué normativa podemos sacar o mejorar o cambiar qué sé yo para promover la competencia en aquellos servicios que sí lo necesitan es cierto que el Estado y las empresas no van a abarcar todo el ámbito que quisiéramos como Estado pero también quiero resaltar las iniciativas locales las iniciativas de los gobiernos regionales la semana pasada tuvimos una reunión con gobiernos regionales y fue muy interesante saber que de parte de ellos por ejemplo en la zona de la selva vienen ya desarrollando algunos proyectos propios de las redes regionales en Cusco se está desarrollando un proyecto para utilizar fibra en el río algo que los operadores no lo están haciendo el Estado no lo está haciendo pero los gobiernos locales los gobiernos regionales ven identifican sus necesidades y también buscan alternativas entonces eso hay que articularlo y hay que promoverlo desde el Estado creo que tenemos que hacer eso muchas gracias Manuel y felicitaciones porque es el primer caso en el que estás por debajo bien aprecio de todos el cuidado de los tiempos porque eso nos permite antes de pasar a las preguntas una reflexión quisiera pedirle final dos minutos haciendo un esfuerzo supremo de concisión sobre lo que en buena cuenta en el evento que nos convoca termina siendo lo más importante es decir hemos hablado de planes nacionales de diverso ámbito en el panel anterior nos comentaba por ejemplo Lucía Curio del Vinedo sobre el plan de estrategia nacional de tecnologías digitales aplicadas a la educación por supuesto nos ha adelantado Manuel que el ministerio está avanzando con un plan nacional de banda ancha etcétera pero en buena cuenta todo debe traducirse en servicios digitales para el ciudadano entonces muy rápido una reflexión les pediría dos minutos sobre por ejemplo Manuel esta evolución de viceministerio comunicación hacia viceministerio TIC como se traduce en la expectativa del viceministerio futuro en servicios digitales para el ciudadano en el caso de Lucho ya Ociptel ha entrado ha puesto el pie en temas digitales neutralidad de redes dinero electrónico cuál es la mirada en ese ámbito de servicios digitales de Ociptel los operadores móviles están en un proceso interno esto no es ninguna infidencia de transformación digital para evolucionar de manera acorde como las tecnologías lo permiten GILAT tiene las regiones donde va a desplegar redes regionales y ahí de qué medida nos quedamos con servicios conectividad o evolucionamos a servicios digitales y por último en el ámbito de los usuarios también si espera que el desarrollo de aplicaciones digitales o similares puedan ayudar a que el bienestar de los usuarios pueda mejorar Sí en el contexto del evento por el cual estamos aquí presentes un paso importante es el tema de la infraestructura que creo que ahí estamos avanzando quizás no como queremos pero estamos avanzando pero falta la otra parte que es la parte de la alfabetización digital una alfabetización digital que no solamente implica al Ministerio de Educación sino implica también que diferentes entidades del Estado sepamos utilizar y creo que ya se habló bastante esta mañana al decir que ni los propios ministerios entienden lo que es eso ¿no? entonces ese es un paso muy importante ¿para qué? para luego poder articular y ahí entra el Vice Ministerio TIC las iniciativas que decía por ejemplo Lucía en la mañana ¿no? iniciativas de educación hay iniciativas de salud que necesitan ser articuladas para enfocarse como un todo como un Estado en las diferentes poblaciones ¿no? porque las poblaciones lo que presiden es ah, esto viene del Ministerio de Educación me falta salud ¿no? o me falta seguridad entonces esos temas son parte de la agenda que como también inicié esta mañana mi participación se deben enfocar en el ciudadano como principal meta a atender por parte del Estado ¿no? en ese contexto creo que el Vice Ministerio TIC lo que busca es articular esas diferentes iniciativas de los diversos sectores y tratar de que el Estado se vuelva se convierta en pocos años en un Estado digital en un Perú digital ¿no? que la sociedad sea digital obviamente entendiendo e identificando los beneficios del Internet en la mejora de la calidad de la vida de la persona ¿no? ese enfoque debe ser entendido no solamente a nivel de Estado sino también a nivel de operadores a nivel de sociedad civil a nivel de academia porque todos como dije hace un momento también todos estamos implicados mediante soluciones de parte de la academia la academia tiene muy buenas soluciones la industria también lo tiene ¿no? los usuarios tienen que participar también con iniciativas no solamente digamos con pedidos entonces el Estado tiene que articular todas esas iniciativas por parte de los diferentes ministerios y del sector privado que en este caso le competiría al viceministerio aquí muchas gracias justamente los temas que plantea Carlos son muy interesantes efectivamente los CICTEL como ya había mencionado después de un proceso más o menos largo más de un año y medio casi de que sacó la versión inicial de la norma neutralidad red en diciembre saca la norma final que justamente hay un cambio importante respecto a la versión prepublicada ¿no? una norma basada en principios básicos y que en realidad lleve la regulación a una supervisión ex post ¿no? que no se constituya en un digamos en una limitante para que los operadores innoven en la creación de planes cero rating por ejemplo pero siempre en función a estos principios básicos que justamente también vayan en función a transparencia información a los usuarios preservación del libre y legal competencia también entonces esa es la línea que se ha tomado ¿no? y esto va a ser muy importante porque justamente la libertad de elección de los usuarios que hagan uso de los protocolos aplicaciones servicios de su elección es muy importante para que se genere innovación ¿no? estamos hablando de usuarios a todo nivel usuarios especializados empresas incluso también proveedores de servicios ¿no? que se vean beneficiados por un internet neutro el otro tema importante es el de servicios digitales que justamente mencionó Carlos ¿no? efectivamente y ya lo han mencionado también en el panel tiene que haber una competencia efectiva y un suelo parejo entre servicios digitales que finalmente están ofreciendo servicios de las conexiones basadas en internet vía OTTs o algunas otras manifestaciones versus los operadores con servicios tradicionales quizá no se trata de regular a estos nuevos servicios sino también evaluar cuando la naturaleza sea la misma desde regular servicios que los operadores tradicionales estén justamente generando pero siempre teniendo una visión de supervisión exposta en esto también lo que mencionó Manuel es muy importante ¿no? el tema de la clasificación de servicios o sea básicamente hay el tratado de libre comercio habla de los servicios de información pero todavía no se ha normado esto ¿no? y también si el acceso a internet acceso a internet no internet realmente es un servicio de valor añadido o en realidad es una forma de servicio portador en realidad acá todavía hay bastante para discutir ¿no? muchas gracias a ver nosotros como vemos el tema del desarrollo digital lo vemos desde dos ámbitos primero desde el ámbito del usuario el usuario lo mencioné al inicio demanda datos demanda acceso a internet demanda digitalización y para eso desde nuestro punto de vista se necesitan dos recursos importantes primero espectro radioeléctrico hay que continuar licitando espectro en bandas bajas que soporten tecnologías de alta generación y hay que revisar la canalización de los espectros que sirvieron en su momento para servicios de voz para servicios de cable pero que ahora se permiten usar a nivel de tecnologías LTE internet porque hay que atender el mercado hay que atender una demanda que requiere el mercado que es el internet entonces esa es nuestra visión desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de las empresas operadoras y su relacionamiento con el usuario consideramos que debe haber una revisión integral de la normativa porque actualmente la normativa de los ITEL alguna normativa del ministerio quedó un poco desfasada hay que actualizarla hay que los contratos ya no pueden ser seguir siendo los contratos usuarios ya no pueden seguir siendo contratos físicos el usuario ya no funciona de esa manera el usuario funciona a través de contratación vía aplicativos vía internet hay que ver la manera que estas normas permitan dinamizar esta contratación permitan dinamizar esta relación que existe entre las empresas y los usuarios muchas gracias Mario perdón Jorge y Mario ya que toman la aposta Telefónica aspira a ser una telco un live global eso nos inspira yo creo que hay dos cosas importantes una que ese proceso de digitalización tiene que ver con un proceso de modernización de la interacción y ese proceso tiene que ver con justamente contratos digitales la firma digital la posibilidad de asegurar que los registros estén en línea hay mucho trabajo en ese tema para poder avanzar creo que el tema de espectro también es un tema relevante en eso me preocupa más la visión global e igualitaria en cuanto a formatos y si uno accedió a un espectro bajo ciertas condiciones es muy complicado que a la hora de cambiarlas termine en una ventaja muy significativa y hay temas de temas históricos de diferentes niveles de espectro pero más allá de eso yo creo que el foco más que en el foco en lo digital más que en el foco en el espectro más que el foco en cualquiera de estas cosas lo que nos toca es mejorar la cercanía con el cliente acercarnos resolver los problemas del cliente pero también a la vez que comprendemos que estos procesos de cambio tecnológico son muy complicados para las redes son muy complicados para los sistemas comerciales nosotros estamos en pleno proceso de digitalización ¿qué significa? que estamos cambiando de sistema comercial estamos cambiando de tener 20 fragmentados a tener uno solo el proceso es accidentado complejo duro y es duro para el cliente es duro para nosotros y estamos en ello entonces tengamos conciencia de que esto de la modernización lo digital no es magia hay que invertir hay que trabajar hay mucho detalle se ha avanzado mucho en la normativa pero todavía nos falta mucho en la normativa nos falta muchísimo en la ejecución gracias Marín bueno primero muy brevemente Manuel creo que no quede claro lo que dije que las propuestas para cambios regionales nos hablará de cara a los que vienen no hacia atrás con respecto a lo que pregunta Carlos bueno nos queda claro a todos los que estamos acá que la conectividad en si no basta para poder mover indicadores sensibles en salud o educación o seguridad que son digamos las tres instituciones que van a ser beneficiadas por los proyectos regionales de hecho hace falta articular contenidos plataformas tecnológicas que justamente estén alineadas con el fin final de todo este medio tecnológico que es mejorar los índices de comprensión lectora en educación mejorar en general las pruebas en PISA o las evaluaciones sensuales que hace el ministerio y para eso necesariamente tiene que trabajarse como se ha mencionado también de una forma particular generando proyectos que no solamente integren la conectividad con los contenidos y las plataformas tecnológicas que se elijan sino que se trabaje con las metodologías y con los aspectos de soporte y capacitación constante que hacen necesario para que estas soluciones tecnológicas se mantengan en el tiempo que es uno de los problemas que pasa con proyectos tecnológicos de este tipo que si es que no tienen un acompañamiento constante simplemente no se sostienen en el tiempo en el sector salud por ejemplo la brecha de médicos y sobre todo de especialistas en las regiones es bastante grande para darles algunos ejemplos en Apurímaca hay solamente un radiólogo del MISA para toda la región en Cusco hay tres o cuatro entonces pretender que toda esta brecha de especialistas y médicos en general en las postas más alejadas se va a cubrir con personas hay que esperar mucho y cuesta mucho recursos cuando la tecnología puede hacer lo que sea más corto y simplemente cerrar con un tema hace poco salió la publicación del Instituto Perono de Economía de un índice de competitividad regional y este índice bueno muestra estamos en las regiones digamos bastante atrasados pero lo interesante es que los seis pilares que componen este índice que son salud educación infraestructura institución y el aspecto laboral todos tienen un fuerte impacto cuando se introduce tecnología cuando se introduce TIC pero de nuevo es una forma articulada de una forma integrativa y no es necesario inventar la rueda es cuestión de ver un poco lo que se está haciéndose en otras latitudes y adaptarlo al contexto nacional gracias Cristian dos últimos minutos para Riqui por favor bueno si bien es cierto todos nos damos cuenta de que estos grandes avances en la digitalización han ayudado mucho y el usuario pues este se siente de repente mucho más informado nos damos cuenta que todavía aún faltan más despliegue de infraestructura o también algunos trabajos como mencionó Manuel con respecto a algunos gobiernos regionales vienen haciendo para el acceso a internet por ejemplo aquí nomás en Lima hay algunos distritos que brindan acceso a internet gratis y algunas provincias he visto pues que también está utilizando la nueva tecnología hay una nueva tecnología bueno algunos conocen la tecnología WiMAX pero hay una mejorada no necesita línea de vista y algunos gobiernos regionales creo que los quieren implementar también bueno todo eso trae mejoría para el usuario y sabemos que también actualmente las industrias están interconectadas hay equipos que se conectan rápidamente ya vienen fabricados para conectarse a internet no solamente equipos industriales sino equipos médicos también tomógrafos equipos de resonancia magnética donde se puede mandar una tomografía tomada en tal sitio en un hospital por ejemplo conozco en Tumbes un hospital que ha mejorado con respecto a eso en sus redes y tiene bastante avance con respecto a la tecnología bueno pero aparte de eso el usuario creo que también necesita ser escuchado y necesita soluciones rápidas con respecto por ejemplo al trato que se le da en los reclamos a veces no son muy bien atendidos algunas quejas algunos reclamos no son atendidos el tiempo es demasiado largo el trato a veces también en la atención al cliente in situ en algunos puntos de atención al cliente donde a veces las colas son tremendas hay que mejorar esos puntos entonces bueno obviamente eso nos va nos va a hacer sentir mejor satisfechos también con respecto a los servicios que brindan las operadoras muchas gracias bien de nuevo agradezco a todos los panelistas por ajustarse al tiempo que tenemos y tenemos espacio para unas pocas preguntas por favor si levanten la mano quienes desean formular preguntas a ver cinco preguntas en total listo esas son las preguntas que van a ver empezamos por la dama le pido que nombre y entidad de la que representa y un minuto para preguntar y indicar un panelista a quien va a dirigir la pregunta por favor ya pasaron 30 segundos de la pregunta mi nombre es Ada Karen Césped de Babilón doctor Muñoz muchas gracias por contestar mi mail que todavía estoy esperando que me lo conteste no está el viceministro el ingeniero Carlos Valdés yo estuve haciendo y ya lo envié he enviado a la Universidad de México un tema de alfabetización e inclusión digital fundamentado como un derecho fundamental de la persona tal es así que no debe estar solamente en boca de los operadores ni en boca del Estado sino que debe constituirse literalmente en la carta magna pregunto yo no quiero he trabajado en Telefónica en total en Tele All American 33 años de mi vida con mucho orgullo sin embargo como usuaria tengo muchas quejas y no quiero hablar del operador dominante porque los servicios vamos a hablar aparte quiero hablar concretamente si ya se firmó un contrato de concesión con el operador dominante y se ha creo que se ha vuelto a firmar otros tantos 20 años ¿qué hay de los otros operadores? ¿por qué nosotros como peruanos tenemos que esperar yo no sé qué una digitalización o una transformación digital cuando la firma digital y usted lo sabe mi doctor data del año 2000 y fuimos el primer país que sacó la firma digital como norma y como ley ¿por qué entonces hay tanta demora? ¿por qué no vamos por el camino de que verdaderamente constituya un derecho fundamental? y sobre ese camino podría haber mayor equidad mejora de servicios alfabetización digital no solo en los rurales porque alfabetizar significa dominar para que haya una inclusión digital debe haber acceso a internet debe haber infraestructura perdón y debe haber conocimiento y dominio pleno de las TIC y verdaderamente como lo han dicho todos aquí y el panel anterior no hay conocimiento de los mismos funcionarios dígame usted entonces y al señor Pacheco al doctor Pacheco de Orsiter también van la pregunta ¿por qué? ¿qué hay de las otras concesiones? ¿por qué nos demoramos tanto? ¿dónde está la falta de fuerza del Estado? políticas públicas hay agenda digital yo formo parte como miembro del consejo consultivo y soy presidenta de la comisión ejecutiva de derecho informático y PICS del colegio de abogados o sea que represento la PCM y represento el colegio de abogados de alguna forma ¿no? pero no es eso es que usted ha dicho que nombre encargos y yo doy mi nombre y mi nombre es la mejor forma porque soy peruana y es suficiente por favor ¿cuál es el cronograma de aceptación de las otras concesiones? por favor gracias como hemos quedado que una persona que responde es Manuel o Luis Manuel bueno en el tema de concesiones cada empresa tiene un plazo distinto para renovar no sé si esa es la pregunta que usted planteaba Telefónica tiene una renovación que es parcial por periodos de 5 años y las otras empresas tienen por periodos de 20 años entonces los procesos de renovación se están dando en la medida que han sido solicitados al ministerio eso no es que todos tengan la misma fecha de caducidad y de hecho dentro de una misma empresa incluso tienen diferentes contratos de concesión hay una concesión única pero como vuelvo a repetir cada operador tiene una fecha de inicio distinta y por tanto su renovación también se va en la medida que se va agotando ese periodo de vigencia de su contrato de concesión gracias solo para agregar y que quede claro también el rol de CICTEL efectivamente el tema de renovación de concesiones otorgamiento y renovación de concesiones compete al ministerio de transporte y comunicaciones con su dirección de concesiones pero CICTEL también interviene a consulta y esto está dentro de la ley en justamente emitir todo el listado de las faltas de las multas que han tenido los operadores y esto impacta en el tiempo de renovación de la concesión incluso hay un digamos un punto de quiebre en el cual si estas multas son tan altas todo ese periodo no se renueve pero obviamente finalmente esto está dentro de una metodología que está dentro de la ley pero finalmente es un tema que concierne al ministerio de transporte y comunicaciones muchas gracias siguiente persona por favor nombre entidad y un minuto para preguntar buenos días buenas tardes mi nombre es José Antonio Casas soy director de la cámara de comercio represento al gremio de tecnología información y comunicaciones en el director de la cámara también soy miembro de un grupo nacional de agenda digital para la alianza del pacífico representando al sector privado y estuve presente en el diálogo público-privado que hubo a mediados del mes pasado en Santiago de Chile lamenté mucho la ausencia del MTC la verdad tanto en este diálogo público-privado como en los trabajos ya de gobierno que se hicieron a finales del mismo mes de mayo no hubo nada ninguna presencia del MTC y se lo he comentado directamente al viceministro futuro viceministro TIC bueno en esta mesa se tocaron múltiples temas los temas relacionados bueno yo estuve en dos mesas una conectividad digital y la otra economía digital por razones de la naturaleza de mi presencia en la mesa de conectividad digital se tocaron temas relacionados a la parte técnica y PDC y su pregunta por favor si un poquito para poner contexto roaming de redes de alta velocidad y todo solo voy a hacer un comentario respecto al acuerdo sugerido por la mesa pública o privada academia y sociedad civil respecto al tema de espectro fue una recomendación del representante del regulador mexicano ellos nos dicen que siguiendo el ejemplo de Estados Unidos que ha liberado para los servicios de 5G la banda de 600 MHz canales de 38 al 51 el acuerdo es extender el dividendo digital de esa banda a toda la región de México y Colombia ya tienen una decisión tomada en ese sentido así que la recomendación es que se tome una decisión similar para Chile pero solo un comentario si esto va a ser tomado de esa manera ¿algún interante del panel que quisiera recoger el comentario para el alcance alguno de ustedes sí bueno actualmente existe una comisión conformada por el Citerio y el MTC que es la que evalúa los temas de espectro la parte de atribución de espectro entonces dentro de la agenda de esta comisión informa directamente al viceministro está todos estos temas que mencionaba el tema básicamente de identificación de bandas para 5G y que lo que hace el Perú normalmente en esos casos es buscar armonizar con toda la región o sea no somos un país independiente somos parte de la región 2 y en ese contexto digamos siempre este comité lo que hace es ver cómo está funcionando si es que el tema está funcionando en otros países o cuáles son las recomendaciones a nivel de la región 2 entonces este tema está entiendo yo dentro de la agenda de este comité multisectorial del PNAF siguiente pregunta hola buenas tardes gracias por la oportunidad me llamo Daniel Muñoz soy director de tecnología de la sociedad civil Kipuyaxta a favor de la integración y la inclusión de las personas con discapacidad del Perú mi pregunta va dirigida al señor Pacheco en relación a los esfuerzos que hace por garantizar la calidad de los servicios existentes usted lo ha mencionado brevemente antes sobre ese tema y lo voy a ilustrar brevemente con casos reales que conozco de mi propia calle ubicada en San Martín de Porres dos vecinos tienen contratado HFC de Claro modalidad de empresas uno 8 megas otro 60 megas resulta que hay un límite no oficialmente reconocido por Claro que si te pasan si consumen muchos datos te bajan la velocidad justo al 40% para que así cuando reclamas el OBSITEL dice el reclamo es infundado señor porque le está llegando el 40% de velocidad lo curioso es que si uno tiene 8 megas le llegan 2,5 el 40% y el otro vecino que tiene 60 megas que consume menos datos le llegan 66 a esa misma calle y cable al mismo poste entonces eso es una burla de Claro porque se escuda en la regulación que hay que ofrecer el 40% de la velocidad para limitar a un usuario ahora esto es importante para mucha gente en este caso concreto es importante para empresas para pequeñas empresas usuarios pero también personas con discapacidad que es nuestra especial preocupación porque las personas con discapacidad cada vez más usan internet para empoderarse de diferentes maneras ya sea educación a distancia universidad a distancia teletrabajo etcétera y este tipo de limitaciones desde mi punto de vista completamente injustificadas y burlescas atentan los derechos y bueno como le digo se han hecho reclamos y el OBSITEL ha respondido que es infundado el OBSITEL tiene alguna manera de defender a los usuarios ante este tipo de problemas o existe ya algo muchas gracias antes de sertele puesto a comentar que en la tarde hoy hay un panel sobre derechos en línea y una de las panelistas será Carmen Velarde quien dirige los temas vinculados a los que usted menciona el OBSITEL bueno no me puedo producir sobre un caso específico como entenderán porque efectivamente si esto había sido un proceso de reclamo habría que revisar primero cuáles han sido los criterios de en todo caso el tribunal del cuerpo colegiado que ha visto este reclamo en particular pero en general podría decir que efectivamente OBSITEL si están monitoreando los servicios de telecomunicaciones en general justamente al final de este semestre los operadores tienen que enviar el resultado de las pruebas con sondas que hacen en los diferentes digamos centros poblados a nivel nacional de acuerdo a la normativa del procedimiento de medición de internet fijo entonces con esta información si hay incumplimientos finalmente va sancionada y también va a publicar esta información como bien dije para que los usuarios estén al tanto de las comparaciones entre la performance de los diferentes operadores habría que ver nuevamente estamos hablando de un tema particular cuál es una característica de este plan que usted menciona si es un plan de repente especial para personas con discapacidad bueno en todo caso lo del 40% solo aclarar que efectivamente esto viene de la regulación de calidad de OBSITEL del 2014 antes del 2014 las empresas operadoras no tenían un límite o sea en realidad podían decir yo te garantizo solo el 5% el 1% exagerando y solamente OBSITEL lo que podía hacer es si incumplía lo que ofrecía recién podía digamos sancionar pero actualmente con esta norma se ha puesto este piso del 40% pero evidentemente como usted menciona también la idea es que este sea un nivel mínimo o sea tampoco debería ser la norma de que siempre estemos en el nivel mínimo se ha introducido un nuevo indicador también en este reglamento que se llama la velocidad promedio todavía no se está o sea se está empezando a recopilar información y en algún momento se le pondrá también un límite objetivo a esta velocidad promedio entonces la idea nuevamente es no debemos estar siempre en la velocidad mínima sino obviamente la velocidad promedio debe ser mayor que esto puede estar en función a determinadas características como la calidad de la línea la congestión etcétera entonces habría que ver en general qué está pasando con caso por caso o sea si se trata por ejemplo de una línea SL de repente si la longitud del cable es muy larga probablemente hay una performance menor pero obviamente el operador también debería cuidar esto a la hora que ofrece estos servicios nuevamente la idea es que esto se está monitoreando y casos particulares bueno si te la tiene estos reclamos en segunda instancia dos preguntas más quien sigue por favor Oscar Robles soy director ejecutivo de la ACNIC y son dos comentarios uno sobre competencia y otro sobre acceso empiezo por el de acceso me parece que es importante incluir en este tipo de paneles y en este tipo de discusiones a la sociedad civil y a la academia y esta es más bien una sugerencia al resto de los participantes que a los panelistas hay dos proyectos que funcionan hoy uno en México y otro en Argentina uno liderado por la academia y otro por la sociedad civil que son sostenibles proyectos de acceso y que permiten llegar a esas regiones donde difícilmente va a haber un caso de negocio con el que se puedan atender necesidades de comunidades apartadas comunidades rurales entonces para que lo tengan en cuenta porque sería lamentable que porque una comunidad no logre ser un caso de negocio no pueda conectarse con proyectos comerciales lo cual es entendible no es una queja para las empresas es su naturaleza pero me parece que nos corresponde a nosotros sociedad civil y academia buscar como si conectar a esas a esas entidades con proyectos sostenibles no con proyectos para únicos que luego se pierdan a los dos o tres años y respecto a la competencia escuché a varios de ustedes mencionar sobre el nivelar el terreno las condiciones similares para todos y creo que eso es lo que todo mundo esperaría que sucediera pero tenemos que ser cuidadosos porque nuestra en nuestra justificación de que queremos condiciones similares lo más fácil va a ser subirle o complicarle las condiciones a los a los nuevos actores ¿sí? y va a ser lo más arredituable para el estado a lo mejor no este pero a lo mejor en otros países sí entonces cuando solicitemos nivelar el terreno es bajar las condiciones de impositivas o las barreras de participación que tienen los operadores que es básicamente lo que están pidiendo con esa claridad y no emparejemos el terreno porque le van a emparejar y se lo van a subir también a los a los nuevos operadores y ¿qué es lo que va a suceder? que finalmente el público la sociedad va a dejar de tener acceso a soluciones a necesidades que hoy las tiene resueltas de una u otra forma muchas gracias muchas gracias una última pregunta por favor le ruego lo más fácil y aquí me dirigí a la pregunta mi nombre es Emerson Carvajal soy independiente investigador de zonas rurales y tenía un par de preguntas para Manuel y Luis que son los premiados hoy día Cristian Cristian mencionó que no había incentivos para los OIMR quería saber cuáles son las nuevas medidas que van a tomar para redanzar este proyecto que hace unos años se impulsó mucho y la segunda pregunta es que hace justamente unos años Vietel desplegó su fibra óptica que ahorita tiene más kilómetros de fibra óptica que las demás operadoras entonces sobre la compartición de esa fibra quería saber qué medidas hay para que Vietel también pueda compartir a las demás operadoras esa fibra para que puedan llegar a zonas rurales gracias lo más bien posible por favor le ruego Manuel bueno sobre el tema de los OIMR ya hay una norma publicada de los OCTEL que justamente habla del acceso y la retribución por la digamos la infraestructura que se le debe reconocer a la OIMR de parte de los operadores móviles da una oportunidad de negociación entre las partes para que lleguen a los niveles adecuados de tarifas y si no funciona esto OCTEL interviene vía mandato para fijar la tarifa hay muchas expectativas sobre esto como bien mencionaba Carlos también solamente hay un operador en este momento pero la idea es que haya nuevos operadores justamente lo que también Cristian mencionaba es que hay muchos expectativas sobre esto esperamos que se genere esta etapa de negociación si no hice ya un acuerdo si OCTEL intervendría sobre el tema de la fibra de OCTEL bueno acá me va a completar seguramente Manuel no hay una norma específica ahorita para uso de infraestructura de un operador de telecom a otro salvo que estemos bajo el escenario por ejemplo que en redes de acceso vía la ley 2829.5 si hay el impedimento de un operador por parte de una autoridad de instalar infraestructura entonces un nuevo operador puede venir y solicitar la infraestructura del que ya lo instaló pero no sería el caso acá porque en realidad estamos hablando de un operador de fibra que finalmente lo que da son servicios de telecomunicaciones en todo caso la fibra a la que se debería acceder sería de repente a fibra oscura que no está siendo usada o de repente a la infraestructura de soporte para esta fibra pero en realidad lo más cercano que tenemos es la ley de Van Ancha la ley de 19.904 que en realidad lo que hace es obliga a los operadores eléctricos que digamos si generen o pongan a disposición de infraestructura a los otros operadores de telecom en este caso habría que darse una situación muy particular en la cual quizá esta fibra que ha tendido Vietel o cualquier otro operador en determinada zona para que caiga dentro del supuesto de la ley 2829.5 no hay posibilidad que un nuevo operador pueda instalar nada en esa zona ahí podríamos evaluar algo que en realidad la normativa no la ha contemplado explícitamente pero en todo caso la idea es nuevamente yendo a por ejemplo la red dorsal donde si hay una inversión de parte del Estado como bien sabemos esta pues es una red que está abierta para todos los operadores y lo que nosotros también hemos estado diciendo siempre es que cualquier infraestructura que se genera con fondo del Estado también debería estar abierta para todos los operadores seguramente Manuel complementa solamente agregar o sea resaltar mejor dicho lo último que acaba de señalar Luis que era el tema de la red dorsal si bien es cierto no hay una obligatoriedad ahorita de que Mietel pueda compartir esa infraestructura pero si existe el tema de la red dorsal y justamente lo que estamos buscando ahora es de ver que esa red se utiliza entonces en ese sentido habría que ver cuál es el requerimiento en particular del caso que usted señala pero en principio el tal cual lo ha señalado Lucho es lo que existe en la actualidad no hay una obligatoriedad directamente para la compartición de infraestructura de fibra óptica en este caso solo para agregar algo muy rápido en este momento CIO CITEL está evaluando la normativa que se llama Proveror Importante que justamente determina un mercado que en este momento justamente se está evaluando el mercado de alquiler de circuitos si hay un operador que realmente se le puede denominar operador importante en el mercado de provisión de circuitos si ese fuera el caso si podría haber ahí un acceso obligatorio a la infraestructura de soporte o sea infraestructura pasiva y digamos obligación de poner a disposición servicios en reventa pero en realidad esta es una digamos esta regulación que todavía está en curso se está determinando el mercado relevante la posición de dominio que podrían tener estos operadores y bajo este aspecto podría haber una ventana para lo que usted menciona pero en realidad un poco indirecta también cerramos el panel con la intervención de Rolando dos cositas muy pequeñas hay dos elementos que han salido en este panel que me parece que por lo menos yo no lo he tenido tengo claro cuál es la posición de tanto el MTC como el OSIPTEL uno es cómo va a resolver el tema de los terrenos que termina siendo un tema crítico en todos los temas de las redes rurales hay una solución a la vista todavía estamos entrampados para los siguientes contratos que se están por solicitar este año ese ya no va a ser un problema y el otro es el tema directamente el tema de UNED está pensando el regulador entrar al tema de UNED en esta segunda ola de regulación es un problema que como lo ha dicho el DENTEL genera a los operadores entrantes un problema de competencia y entiendo que a los OMB también porque les generan teniendo digamos una estructura de costos y una estructura hacia el mercado que les es como bien decía Mario poco competitivo o sea no solamente por un tema de marketing sino también por un tema de estructura de costos y el tráfico en UNED les dificulta de una manera fundamental que genere competencia Gracias Orlando lo preguntaba UNED para ti Lucho y lo preguntaba para ti bueno no voy a poder lamentablemente adelantar una opinión respecto al tema en realidad debe estudiarse con bastante detalle pero de repente un tema muy relacionado que va a impactar en la continua revisión de los cargos de terminación móvil justamente en la última revisión que se ha hecho estos cargos han bajado significativamente se esperaría que en la siguiente revisión estos también sigan bajando como sabemos las redes actuales de comunicaciones móviles ya no van solamente al servicio de voz sino también al servicio de datos que justamente tiene un ingreso importante que finalmente hace que estos cargos o lo que se tenga que pagar de la red por parte de voz sea cada vez menor y evidentemente también está todo el tema de economía de escala de la madurez tecnológica si este cargo de terminación móvil baja significativamente esta diferencia a un net off net en realidad cada vez va siendo menos significativa no menos importante por eso digo que de todas maneras hay que revisarla pero hay que tener en cuenta también esto que estoy mencionando si en el tema de terrenos es un tema que sí está en la agenda de hecho ya hemos tenido reunión no solamente con los operadores sino también con ProInversión y estamos evaluando si hay alguna alternativa allí el marco normativo establece una establece la compra del terreno entonces eso es algo que también implicaría cae dentro de la evaluación que estamos haciendo pero es un tema que ya lo tenemos dentro de la agenda y lo estamos avanzando bien eso es bueno hice lo que pude es una y diez pero estoy seguro que el valor de los comentarios pues de todos nos ha enriquecido les agradecemos por su presencia y ustedes por la participación en el evento gracias muy bien gracias a los panelistas de esta hora agenda regulatoria que ha estado moderado por Carlos Guamán Tomesich invitamos a todos al almuerzo que habíamos anunciado que es sin costo es una generosidad una cortesía de los organizadores están todos invitados a los